¡Urdeña! Son las 7 y 4 de la mañana y empezamos el Camino de Santiago en bicicleta, muchas cosas de la muerte. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Ultrella! Es el saludo que se hacen los peregrinos del Camino de Santiago. ¡Ahora! 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 Bueno, pues creo que hemos subido un primer puerto, un buen repecho, unos kilómetros y medio o así de subida. ¡Ahora! ¡Ahora! Lo pongo a la máxima como el día posible. Me lo quiero tomar muy tranquilo. Tengo muchos kilómetros por delante y yo no sé cómo mi cuerpo va a responder. La verdad es que el camino está bien señalizado, no hay ningún problema. Hay muchas pistas, muchos asfaltos y pistas de gravillas sobre todo. Tendera como tal pero ahora no he encontrado nada. Y el siguiente pueblo al que vamos a llegar más o menos conocido, bueno, bastante conocido porque es Názquera. Vamos a dirección Názquera. Názquera, Santo Domingo de la Calzada, Velorado. Son los tres pueblos más importantes que vamos a hacer en esta primera etapa. ¡Ultrella! Bueno, decir también que no he desayunado todavía. Son las 8 y 20 de la mañana. Estoy haciendo el seguimiento a través de la aplicación de Wikiloc. La primera es que lo pruebo. Es un soporte para el móvil y ahí la estoy siguiendo y va perfecta, va perfecta. Eso es un poco de incordio de llevar las alforjas ahí detrás. Yo no estaba acostumbrado con estas alforjas y la verdad es que parece que no, pero se nota el peso. Se nota, se nota. Se nota que vas con un lastre interesante. Bueno, y otra cuestión también es que estoy viendo un montón de peregrinos, todos con mochilas. de la grande, 40 o 50 litros, con sus bastones. Y me da, entrando, no sé, llevo 8 años haciendo ultras, ultras de montaña, ultras de pistas. Y si algo me ha gustado ya desde estos 8 años es el bastonero, el ruido de los bastones. Y lo hemos tenido. Llevo un año sin poder andar, sin correr, sin hacer una travesía, no sé, 20 kilómetros, aunque sea. Y estoy mucho de menos. Y ahora, viendo aquí tantos peregrinos por sus bastones, por sus caminos, por sus senderos, eso es lo menos. Es lo que me ha tocado y hay que resignarse a... Bueno, llegando a un primer pueblo después de la salida de Logroño. Atravesando el pueblo, pueblo grande, hemos subido varias cuestas con una rampa, no sé, bueno, el 10% por lo menos. Creo que se llama... Navarrete. Navarrete se llama pueblo. ¿Creía? Sí, Navarrete, es Navarrete. Anda, mira. Seguimos camino, hemos dejado atrás Navarrete y vamos hacia el siguiente pueblo que se ve a lo lejos, unos tres o cuatro kilómetros. Ya prácticamente no me encuentro peregrino por el camino. Ya voy solo. Y nada, atravesando los famosos viñedos de La Rioja. Bueno, sobre el tema de lo que es la peregrinación del Camino de Santiago, yo la verdad que no lo hago por ningún tema religioso. De hecho, cuando la hice corriendo en modo ultra en junio de 2020, después de la primera ola de la pandemia, pues ni se me ocurrió si quiero entrar a la catedral, que creo que estaba cerrada en aquellos momentos, pero bueno. En este caso sí voy con la credencial del peregrino, entre otras cosas porque me permite acceder a albergues de peregrinos. Y así que la iré sellando, pues, por cada pueblo importante que vaya pasando. Me ha costado tres euros en el albergue Santiago Póstol de Logroño. Se puede comprar yo creo que en casi todos los albergues. También le he comprado la credencial del peregrino online. Me ha costado dos euros. Y hay que pasar por códigos QR, aunque parece ser que hay pocos albergues o pocas parroquias que tengan ese código QR. Parece ser que se creó por el tema de la peregrina. Esto suyo ha llevado un papel. Luego también estoy observando muchísimos extranjeros. Muchísimos. Muchos extranjeros. Que está muy bien que gente de muchísimas nacionalidades vengan aquí a España a recorrer este camino. El camino francés, porque hay muchísimos caminos de Santiago. Muchísimos. Bueno, ahora es un tramo paralelo a la autopista. La AP-68, si no me equivoco. Lo bueno es la temperatura, que es fantástica, hace fresco y corre... lo bueno es que corre un poco de viento. 593 kilómetros para Santiago. Ahí he dejado atrás un pueblo que ponía a un kilómetro ventosa. Lo que pasa es que yo estoy siguiendo exactamente el tras del Camino Santiago y tampoco me puedo distraer mucho durante la ruta. No sé, es hoy el primer día y no sé cuánto tiempo me va a tardar en hacer estos 80 kilómetros que me he propuesto hasta Espinoza del Camino. Así que prefiero ir en modo conservador. De todas formas, ya las piedras un poquito, sobre todo, se me cargan mucho en la bicicleta. Pues, hombre, no cargados, pero... en fin. Y luego ese tramo paralelo a la autovía se está haciendo muy pesado. Bueno, este es un pequeño repecho. El camino está muy roto. Yo no estoy muy en forma. A lo mejor en otras condiciones sí se podría subir en bicicleta, pero la bicicleta ya de por sí pesa. Con las alforjas pesa aún más. Y yo con mi enfermedad me cuesta subir y bajar de la bicicleta. No me quiero arriesgar. Vamos, lo más mínimo. Así que, bueno, pues... no sé, serán 300 metros de... subir por aquí por este sendero. Así que, nada. Es lo que toco. Vamos en dirección Najera. Me duele un pelín la rodilla izquierda. Estoy viendo peregrinos que tienen mucho mérito lo que están haciendo porque hay personas bastante mayores. Hay personas que se les ve que no están en forma. Las piernas están con mucho peso. Además, las piernas... Pues... no sé. Y aún así van avanzando, van avanzando. Pero van a un ritmo muy lento. Hay gente que quiere hacer que me Santiago. Están en Logroño, en La Rioja. Para llegar a Santiago va a tirar un mes o más. Bueno, eh... Atravesando el área de descanso de Najera y... Bueno, eh... Bueno, por las calles de Najera. Seguimos cruzando Najera. Muy bonita, por cierto. Muy bonita, por cierto. Muy bonita, por cierto. Bueno, hemos tenido algunos pequeños desajustes. Eh... También he tenido que parar más a la puerta ahí en Najera porque... Eh... No sé. Empezaban a cargar bastante los cuádrices. Y luego... Bueno, llegando a otro pueblo. A Zosta. Llevaremos unos 35 kilómetros. Y ya los cuádrices me están empezando a cargar. Y luego también el móvil... La batería se está agotando. Lo voy a parar usando aquí a cargar. Bueno, pues... Seguimos abajo. Pero ya un poco peor. Ya llevaremos unos 40 kilómetros. Hace ya un vuelo, pero hemos pasado a Zosta. Eh... Está ahora aquí bastante calor. Bueno, aquí viene. Cuesta bastante durilla. Esa una ya. Hace mucho calor. Y los cuádrices me duelen bastante. Esto va a ser más duro. Madre mía. No lo voy a conseguir. O sea. Tengo el coche en León. En vía de escape puedo utilizar León o Viebon. Por lo menos se hace hasta Ponferrada. Ponferrada... Los antiguos ya lo conozco. Bueno, al final la cuestión es esto día a día, etapa a etapa. Ya... Llegamos a otro pueblo. No se... ¿Cuánto pasamos? La señora del bar. El nombre también. Otro pueblo. Está haciendo mucho calor. Y... Te va a desplazando más. Sí que es verdad que ahora el dolor muscular de los cuádrices se me ha... Es menor. Porque... Al andar un rato. Parece que ha ido... El pueblo es Cirueña. Y estoy pasando aquí por un campo de golf. Aquí la gente tranquilamente sentada. Tomando algo. Riendo. Relajados en el césped. Y aquí uno sufriendo. ¡Qué bueno! La vida se vive, ¿no? O se elige. Bueno, estamos en Cirueña. Y estoy buscando un bar. Y no lo encuentro. Yo he visto varios albergues. Pero están como cerrados. En la sofra. Llegar al albergue... Albergue municipal. 60 camas. Pero también parece que habría pasado dos y media. Son ahora mismo las 1 y 40. Así que... Me he desviado un poco del camino. Buscando los albergues. Pero es que... Está... Nadie. Las piernas me han dejado de doler. Lo que es lo padre que es. Y... Un poquito más contento. Hace calor, pero se aguanta. Al final en Cirueña no paré. Y bueno, y comentar también que cuando paré en la sofra... Le quité los calapies. A... A... A los pedales. Aún así, me siguen tocando con la rueda delantera. Pero bueno, ya por lo menos ha hecho pepe. Los permos de tu caballo. uaaaaaaaaa ULTRELLA Ésto es lo bueno que las bicicletas. Que las bajadas se adelantan mucho mejor. Bueno, ya en Santo Dormito, atlacaba. ¿Qué fijaos? ¿Qué fijaos? ¿Qué fijaos? Música Bueno, tengo delante uno pero prácticamente ya no hay La mayoría de los peregrinos salen muy temprano Yo hoy he salido a las 7 y cuarto Pero creo que después podría salir por lo menos A las 6 y media Para que más aproveche de la mañana Son las 4 menos 20 Llevaremos unos 52 kilómetros Grañón Bueno, pues 60 kilómetros aproximadamente Buscamos La Rioja y entramos ya en Castilla León Acabo de mostrar por un pasado y todavía por otro pueblo Lo que se llama Redefilio de la Cámara Son las 2 a Castilla León Son las 2 a Castilla León Hola Bueno, llegando a otro nuevo pueblo que es Villoria de Rioja Unos 65 kilómetros y... Bien, son las 5 horas La idea es llegar a Espinosa del camino Ha pasado velorado He dicho Villoria de Rioja, no es Villoria de Rioja Y me estemos pasando juntos por el lugar donde nació el santo movimiento de la caza El track, pero siempre que puedo Me dio por las marcas de carrera de Santiago y he tratado de hacerlo por donde van los caminantes Donde es el autismo amenor Por ejemplo, ahora mismo Tengo aquí a 3 Bueno, llegamos a otro nuevo pueblo que es Villoria Estamos ya en Veronado Kilómetros de calle Son las 20 de la tarde 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 camino. La verdad es que me encuentro, verdad, bastante bien. Amenaza tormenta, kilómetro 176-177. Bueno, pues nuevo pueblo albergue de Villanvistia. Amén. Amén. Y con mucho esfuerzo y sacrificio conseguí llegar a Espinosa del Camino, el pueblecito donde me estaban esperando con los brazos abiertos en el albergue, la Taberna del Camino. Y nada, fin de la primera etapa, y a dormir y a descansar que me esperaba el día siguiente otra dura etapa. ¡Hasta mañana! Gracias por ver el video